... ...que probablemente se escuche en el próximo domingo en Málaga... ...que va a rendir homenaje a Pepa Flores... ...más conocida como Marisol... ...será en el Teatro Cervantes... ...en un espectáculo organizado... ...por el líder de Danza Invisible Javier Ojeda... ...y en el que participarán artistas locales. Mira, quiero presentarte a la señorita... ...¿cómo te llamas? Marisol. Las canciones de Marisol, homenaje a Pepa Flores... ...este es el título del concierto de homenaje... ...que se llevará a cabo el próximo domingo... ...la idea la tuvo Javier Ojeda. Lo que queremos aquí es reivindicar... ...que en los años 60 fundamentalmente... ...y a comienzos del año 70... ...hubo una serie de compositores... ...de arreglistas... ...de músicos extraordinarios... ...que estaban trabajando... ...al servicio de la voz de Pepa Flores. Canciones como Corre, Corre Caballito... ...Muchachita o Tómbola... ...sonarán en las voces de artistas... ...que en su mayoría nacieron... ...después de que estos temas... ...se convirtieron en grandes éxitos. Yo creo que siempre va a estar de moda... ...y hoy en día su música es de una vitalidad... ...tremenda que con lo que está pasando... ...pues lo que estamos pasando... ...pues yo creo que nos viene muy bien... ...tener el corazón contento, ¿no? Los cantantes que interpretarán los temas de Marisol... ...proceden de géneros tan diversos... ...como el hip-hop, el jazz, el swing y el indie-pop... ...entre ellos Tony Zenet, Dry Martina... ...Aurora Guirado, Gordo Master o Juan Antonio Muriel... ...también cantará la hija de Marisol, Celia Flores. Pues con Marisol les dejamos hasta mañana... ...descansen, buenas noches. Mucha chiqui, chiqui, chiquita... ...mucha chiqui, chiqui, chiquita... ...chiquitina fuiste ayer... ...un milagro de la vida... ...eres una flor, eres como un sol... ...y eres toda, toda, toda una mujer... ...eres toda, toda, toda una mujer... ...mucha chiquita, eres toda, toda una mujer... ...mucha chiquita... ...yo soy toda, una mujer... Muy bien, chiquitina, digo muchachita